Recibid la bienvenida a este vídeo en el que os vamos a presentar una terapia regresiva, no en directo porque está grabado y vamos a comentar encima, pero sí lo que es la realidad de una terapia regresiva y lo vamos a hacer pues con nuestros compañeros Marichu que es la que dirige la terapia y Edgar que también es compañero y que recibió esa sesión y ya os dejo en sus manos porque ellos son los que os van a contar todo este maravilloso proceso que vivieron y pues cuál es la experiencia, cuáles son las cositas que aparecieron y que resultaron sorprendentes. Edgar, tienes la palabra. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Marichu, gusto de verte. Bueno, contacté a Marichu cuando me enteré que yo daba regresiones de vidas pasadas y la razón por la cual la contacté fue justamente para explorar algo que mi madre estaba aconteciendo. Ya tenía ciertos miedos, ¿no? Mi madre es una persona mayor y no sabía por qué. Entonces se me ocurrió hacer la regresión en nombre de mi madre, o sea, el lugar de mi madre, ¿no? Hacerla, pero enfocándome en ella. Y dije, bueno, será un experimento porque hasta ese punto no sabía si una regresión puede hacerse a una tercera persona. Dije, pues vamos a intentar a ver qué sale. Le comenté a Marichu y Marichu me dijo, bueno, sí, adelante. Y cuál no fue mi sorpresa al desarrollarse la regresión y tener la visualización de una historia parecida a una película. Fue algo realmente increíble, ¿no? De comienzo a fin. Fue una historia completa. Que ya vamos a ver algunos puntos de la historia que fue grabada. Y lo que en realidad me impactó de una manera muy fuerte de esta experiencia fue que yo me sentía parte de todos los personajes. Como que yo hubiese sido los personajes que formaron parte de esta escena, de esta historia, ¿no? Resumiendo, bueno, vamos a ver un poco en la parte de la historia, pero resumiendo, era una chica, una mujer joven, que fue raptada, ¿no? Y era la hija única y pues los padres la andaban buscando y no la encontraron. Esta chica al final se escapó, ¿no? Fue por el bosque y fue muy interesante y muy intenso ver cómo las emociones que estas personas del pasado, en la regresión, sentían, las sentía yo. Y eran muy fuertes, era como que yo estuviera experimentando en ese momento presente toda esta historia y todas estas emociones. Sin embargo, me daba cuenta que estaba yo como observador, observador, pero a misma vez experimentando esas emociones. Lo cual me hizo pensar, porque es que yo tomé parte de todas las emociones juntas. Y quizás sea que el universo, ¿no? Somos uno, la conciencia universal, y quizás nuestra conciencia individual sea solamente una ilusión. Fue realmente algo que yo, de alguna manera, llegué a esa conclusión en base a esa experiencia, porque me sentía, cada personaje vivido, era como que de alguna manera yo lo hubiese experimentado. Y fue muy interesante la parte de la historia, ¿no? Pero lo importante fue que me di cuenta porque mi madre tenía esos miedos. Cuando la fui a visitar en mi último viaje, en muchas oportunidades se despertaba a la una o dos de la mañana gritando, diciendo que había visto a un hombre acostado. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué era esto? Y me di cuenta que fue parte de esta vida pasada, ¿no? En la cual ella, siendo muy joven, fue raptada y obligada a vivir con una persona que ella no tenía. Lo que me gustó de la manera como Marichu facilitó la regresión, fue que me hizo como tener un diálogo con cada personaje para llegar a un cierre de tipo emocional. Dando cierta conciencia a estos personajes de por qué habían vivido ese rol determinado en el pasado. Y llegando a un punto de paz, de comprensión y conexión y liberación. Fue una experiencia muy, muy fuerte. Lo otro fue que esta técnica puede ser aplicada en muchas situaciones. No solamente para ir a una situación traumática que ha ocurrido en esta vida, sino también a situaciones traumáticas que puedan haber ocurrido en una vida pasada. Y no solamente con uno, sino con familiares que en este momento forman una parte importante de nuestra vida. Es interesante. Yo, por ejemplo, también en mi práctica utilizo esta técnica que mi presencia de Marichu. Le pongo un poquito de sal y pimienta a mi personalidad, a mi estilo. Y he logrado, con muchos pacientes, hacer una regresión, tanto en esta vida, de un evento pasado, que quizás en el consciente estaba de alguna manera olvidado, pero en el subconsciente estaba muy vigente, o a una vida pasada. En la cual, muchos de los personajes que influyeron en ese trauma tienen un equivalente en la vida actual. Entonces, esta fue mi experiencia de este tipo de terapia, que puede ser muy bien aplicada, ¿no? para poder encontrar la razón del trauma, cuando en manera consciente uno a veces no tiene ni idea de por qué siente ciertos temores, ciertos miedos, ciertas inseguridades, o también ciertas incoherencias con personas que están a nuestro alrededor. Entonces, esta es una manera, es una terapia muy poderosa para poder encontrar la causa de cualquier malentendido con personas de nuestra vida presente. Puede ser con el jefe, con los hermanos, los hijos, los padres, la pareja, o miedos o fobias no tiene. Y lo interesante es que aplicando la técnica de liberación emocional, uno puede liberar estos traumas, incluso, que ocurrieron en vidas pasadas. O en la vida presente, en la niñez o adolescencia, y por consiguiente, liberarnos de esa emoción traumática que nos tiene estancados. Esta es mi experiencia en la sesión que tuve con Marichu, y como también el aprendizaje fue también muy consistente, incluso lo utilizo también en mis prácticas actuales. Paco, no sé, ¿algo más que quiera comentar Marichu al respecto? Bueno, pues a mí me parece muy interesante, Edgar, que hagas esa explicación tan bonita y tan sentida de la terapia, ¿verdad? Porque a quien lo pueda estar viendo es muy abundante, ¿no? Muy evidente y muy claro lo que es la terapia regresiva. Porque hay muchas personas que no lo saben y hablan, y otras personas que querrían hacerse terapia regresiva, sin embargo, tienen miedos. Pero es una terapia maravillosa de autoconocimiento, de profundización en lo más profundo de ti mismo, que además, como tú dices, traes toda la información de tu clan. Toda la información de tu clan. No tienes que hacer más que ubicarte en el personaje que tú elijas de tus antepasados, y rápidamente, automáticamente, te viene la memoria de esa persona. Y es una maravilla porque lo estás viviendo siendo aquella persona que quizás fue un antepasado tuyo o quizás fue tu propia energía la que vivió aquellos acontecimientos y, sin embargo, lo estás viviendo ahora como si se estuviera produciendo en ese momento. Eso también te habla de que no hay espacio, no hay tiempo cuando estás hablando de temas espirituales. Y también de esa información del inconsciente colectivo y del inconsciente del clan, concretamente. Y luego, bueno, las distintas formas de comunicar que tiene el inconsciente los bloqueos, los traumas o aquellas limitaciones, ¿no? Tiene formas diferentes de llegar a ti. Pero como el inconsciente sabe cómo hacerlo, a la persona que hace la terapia regresiva, me refiero en este caso tú, pues a lo mejor pudo ser una metáfora. La experiencia de vida pudo ser una metáfora de emociones que se han quedado bloqueadas, se han quedado congeladas y que necesitan una solución y han elegido esa forma de expresártelo para que tú las experimentaras y lo pudieras solucionar en ti. Desde ti se soluciona allí, en ese origen, en aquello que ocurrió. Entonces es muy bonito y es muy bonita la terapia porque se ve perfectamente la evolución, se ve cómo lo sientes, se ven los distintos papeles que percibes, que sientes y cómo vas dándole solución a todo aquello. Porque sobre todo, y fíjate que esto sí que me gustaría dejarlo un poquito especialmente, un poquito más claro, es que cuando una persona fallece con una creencia, la que sea, a lo mejor cree que, te voy a poner un caso extremo, que le han envenenado, que le ha envenenado su mejor amigo, por ejemplo. Y resulta que él se muere con esa creencia y en el más allá él sigue de alguna manera culpando o odiando a su mejor amigo. Y sin embargo, cuando consigues acceder a esa memoria y consigues que hable, que se explique, que cuente lo que siente y puedes traer a la otra persona y ponerla en comunicación, como fue el caso tuyo con tu abuelo, pues resulta que aquello se aclara y aquello, o sea, es que no tienes que hacer nada, porque ya una vez que se ha clarificado todo, la evolución está asegurada y el desbloqueo también y por lo tanto la sanación de aquello y de las repercusiones de aquello. ¿Sabes? Me ha dicho, oye, pero hay una parte que realmente me impresionó de esta experiencia de regresión fue justamente la parte en que María, que es el nombre del personaje, trascendió, ¿no? Y la manera tan elocuante y como tú me hacías las preguntas, era como que yo estaba visualizando todo y tú me hacías las preguntas, pero el momento que María trascendió, yo me sentí parte del todo, porque estaba todavía con la conciencia de María, me sentía parte del todo y miraba todo desde arriba a tal punto que eso ocurrió justamente en un bosque y veía la parte de la rama de los árboles desde arriba y luego sentía que podía estar en todo lugar, lo cual nunca había sentido eso en mi vida. Efectivamente. Y algo que mi mente no lo podía entender y luego cuando me dijiste, anda a la casa, o sea, como que yo sabía dónde estaba la casa o la conciencia que estaba en mí, sabía dónde estaba la casa y es como que podía estar yo en cualquier lugar físico. Eso me impresiona muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, eso es la omnipresencia, ¿no? Pero, a ver, lo sentiste tú porque también en ese momento pues tuviste esa capacidad para poder acceder a ese nivel que es un nivel pues muy profundo, ¿no? Pues, a ver, me refiero, no todo el mundo tiene la capacidad de vivir esa experiencia desde ese nivel. Sí, es más fácil que se viva desde otros niveles. ¿Sabes? A lo que me quiero referir que a lo mejor el trance tuyo fue muy profundo porque tú tienes esa facilidad quizás también y pudiste percibir esas sensaciones que son grandiosas, que son inmensas, que te hacen darte cuenta de que formamos parte del todo, que somos una gota del océano, de la existencia y eso es una maravilla. No todo el mundo lo puede sentir, pero hay algunos que sienten incluso más que eso. En cualquier caso es una oportunidad la terapia reglesial. Y cada persona tiene un ingrediente en el tema. Lo comentemos durante el vídeo porque tenemos el vídeo que grabaron de la sesión. Está editado para eliminar las partes más tediosas en las que ocurren pocas cosas y empieza ya en el momento en el que Edgar está conectando con esa situación. Luego toda la parte de la inducción de regresiva hasta llegar a ese punto pues nos la vamos a saltar. Ok. Perfecto. Pues yo pongo el vídeo, me vais diciendo dónde paramos y comentar igual que habéis hecho hace un momento, comentar cualquier cosita que os vaya surgiendo. y estuvo como que en cautiverio en contra de su voluntad. Como una persona que ando no quería que hubiera y un día después de variar tiempo quiso escapar y se escapó. No llegó a su lugar donde quería llegar. Observa el lugar donde ella quería llegar. Quería llegar a la casa de sus padres. Observa la casa de sus padres. En una casa grande y bonita muchas cosas muy protegidas tenía hermanos no era hija única observa sus padres muy tristes mírale a papá a los ojos está sentado con los magos en la cara llorando desolado ¿te recuerda a alguien? Quedo le veo la cara y mucho sufrimiento observa observa los ojos de mamá está echada en la cama desolada también Paco Sí en esta parte me gustaría comentar que justo esa parte fue muy poderosa porque cuando Marichu me inducía a ir a la casa y vi a esta persona no le veía la cara pero sentía sus emociones la sentía tan fuerte como que yo estuviese experimentando esa emoción esa carga fue algo realmente incluso cuando me dijo anda hacia la habitación de la madre también sentí su emoción o sea sentía la emoción de cada personaje no era como que en este caso como cuando voy hago otro tipo de regresión y yo soy el único personaje en este caso me sentía yo parte de cada persona o sea como que entendía perfectamente por lo que estaba pasando cada personaje de la historia esta fue una revisión un poco diferente ese aspecto porque yo también la pedí para una tercera de la persona entonces fue fue muy impactante para mí quería comentar eso echándose la culpa por no haber protegido más a su hija que tenía que haber aprendido María de esa vida que tenía que ser más independiente no tan protegida más cuidado y que de alguna manera no siempre puede encontrar su camino y no es físicamente espiritualmente pero uno puede siempre estar en el lugar que quiere estar y eso tomaron no sé si era el hijo de María o no puedo sentir bien el vínculo pero lo criaron y y de alguna manera eso les dio consuelo ojos del niño de ese niño que ha venido a traer consuelo todos los ojos claros con mucha ternura mucha dulzura ¿te recuerdan a alguien conocido? a mi hermano menor era un hombre una persona siento que esta persona como el que te gustaba María y como no podía conquistarla no estaba muy protegida con su padre se la llevó cuando ya estuvo perdida querías comentar sí quería comentar también que para mí fue algo interesante ver como este niño ¿no? que al final no podía ver muy bien el vínculo pero resultó que en historia era el hijo de María que tuvo con el raptor y que probablemente fue regresado a los abuelos ¿no? y como cuando Marichi me pidió que mirara a los ojos esos ojos me hicieron recordar a a mi hermano menor ¿no? que tengo en la actualidad como la energía del pasado se vinculó también con la energía del presente eso me pareció muy interesante ¿no? y la historia en sí el hecho de que haya sentido como María estaba muy protegida y salía fue algo muy 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 interesante y muy poderoso también desde el punto de vista de presenciar todo en una parte como observador pero también en una parte como primera persona como que yo estuviera viviendo toda esa experiencia lo que quería notar si si puedes observa yo creo yo creo que se puede hacer un paralelismo ¿no Edgar? entre el raptor de María y tu padre actual María y tu madre actual y tu abuelo y tú de alguna manera ¿no? ahí hay un paralelismo de sensaciones y de emociones ¿no? porque las características más sobresalientes de tu padre las tenía el raptor creo recordar no corrígeme si me equivoco las más sobresalientes de tu madre las tenía María y tú te identificabas especialmente mucho con tu abuelo que falleció antes de que tú nacieras con lo cual sí que también es probable que pudiera que pueda ser la misma energía ¿no? que compartes con ese abuelo quizás ¿no? que fuera una vida pasada tuya me refiero sí absolutamente intuitivamente sentía que era la energía del abuelo habiendo esta historia sucedido quizás mucho tiempo atrás ¿no? efectivamente no sé o sea el ambiente incluso la manera como las personas estaban vestidas me pareció que estaba en los 1800 y poco o sea no era en este siglo actual ¿no? pero aunque las caras y la vestimenta y el ambiente era distinto la energía de cada personaje era familiar como que sentía que ya los conocía ¿no? sí eso fue algo interesante y sí con el abuelo yo no conocí a mi abuelo porque falleció antes que yo naciera inclusive pero como me sentí tan identificado con él como que fuera mi abuelo pero también fuese yo María la que fue raptada ¿no? como que fuera mi madre la energía de mi madre pero también fuera yo el raptor y mi padre nunca en la vida no raptó a mi madre pero había sentía la energía de él ¿no? de mi padre y también de alguna manera era yo o sea fue realmente una experiencia muy impresionante muy 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 impresionante muy muy fuerte muy fuerte pero no sé si podemos ver un poquito más adelante el video lo que me gustó fue la manera como Marichu facilitaste la sesión de tal manera que me incitaste a iniciar un diálogo con cada personaje de manera que cada personaje entendiera su rol y lo liberara ¿no? eso fue quizás vamos a ver ahora un poquito en el video más adelante si es que hay y puedes continuar Paco gracias ¿qué relación tiene esta historia hoy ser el padre de tus hermanos? siento que como que quiero de alguna manera subsanar la pérdida que tuve de de mi hija padre de hoy no quiere estar sola sí mucha relación tiene miedo ajá y en varias oportunidades mi madre me ha dicho que ve la cara de un hombre justo ahora que estuve en Perú me dijo ella estaba en la noche di un grito y dijo he visto que un hombre me estaba mirando observale tú a ese hombre ahora mismo la cara de que hombre es físicamente no 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 lo puedo visualizar bien pero siento la energía de mi padre que fuera mi padre ajá ¿quieres hablar con él? como persona de esa época me dice que él está enamorado de mi madre pero que ella nunca no le hizo caso y que también sintió mucha tristeza cuando ella se escapó o se fue y que él nada pudo encontrar la frustración fuerte o sea como que la voluntad de la mujer no importaba mucho él sufrió la pérdida de María sí 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 pero no no vio o no no le importó o no vio o no se dio cuenta del sufrimiento de María a su egoísmo o como que él tenía que hacer la cosa de esa manera era más fuerte de que María haya estado quizás en contra de su voluntad con él pregúntale si de alguna manera te ha dejado encargado de velar por tu familia no él no en 100 siento que él no 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 es que él me haya esta persona me haya me haya encargado pero siento más bien de él como es algo que él busca algo que no puede encontrar o que o que la persona que él quiere no lo no le corresponde y es por eso que él optó por tomar ese proceso por la fuerza quien me dice que tenga que cuide más a mi familia es el papá de María habla con él con ese abuelo y dile que tu familia ya son todos mayores díselo a tu manera ya no necesitan que nadie pide de ellos ni que les vigile le devuelves lo que le corresponde le das las gracias le dices que le amas mucho que es mayor que tú que le agradece sus desvelos y que ya no es necesario ese esa preocupación excesiva por unos hermanos como si fueran tus hijos mandato del clan si aquí me gustaría aclarar un poquito que no tuvieron que explicarme yo sentí las diferencias que había de acuerdo a la época no porque en la época antigua muchas cosas se hacían por la fuerza aún sigue por la fuerza pero de una manera más discreta antes era la voluntad por ejemplo de un hombre era muy fuerte las cosas tenían que hacerse patriarcado de su manera entonces de alguna manera sentí entendí por qué este personaje del raptor se había comportado de esa manera sin justificar pero entendí por qué había comportado de esa manera y también entendí su sufrimiento de parte de María claro ella era la víctima también sentí su miedo su sufrimiento de estar ahí en contra de su voluntad y de querer volver con sus padres porque era relativamente muy joven cuando esto sucedió y por parte del padre de María esa angustia de haber perdido a una hija la única hija y cuál es la correlación con 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 mi vida actual a mí nadie me impuso por ejemplo que yo sienta que debería proteger a mis hermanos pero es la consecuencia justamente de esa vida pasada que hubo la pérdida de un hijo en este caso una hija no y ese vacío que queda y ese miedo a que en 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 los los sucesores pueda ocurrir lo mismo no entonces cómo poner ok irse a la protección sobre protección por ese miedo de antaño a la pérdida entonces esta regresión me dio un entendimiento de porque es que sentía yo esa necesidad sin que nadie en esta vida me la haya impuesto eso lo que quería este anotar si tuve una coerción tuve una coerción con mi abuelo explique lo que había pasado y que que en esta vida yo no era padre y mis hermanos que sean libres de tomar conciencia de su propio ser haya tenido la pérdida de maría de su hija espiritualmente la encontró y lo que hice fue force un poco a cambiar la historia como que puse a maría ahí frente de ella y se abrazaron y lloraron pues ahora puedes observar a tus hermanos a ver si les une contigo algún cordón todavía o no son ya libres sí así tuve una pequeña conversación con cada uno de mis hermanos y hermanas y como que lo solté y que cada uno vuelvo como un pájaro es lo que te quiere decir es simplemente la tristeza de soltar el apego ese apego esa carga a ver cómo te ves me siento muy bien genial muy ligero pues ahora vas a ir junto a la energía de tu padre me dices cómo la ves la energía de tu padre desde fuera la veo con mucha tristeza y con mucha tristeza la veo con culpabilidad sufrimiento como que se merece sufrimiento y también siento pena o sea que es esencia pueda sentir de esa manera autocastigo te vas a decir con tus propias palabras mira papá por la fuerza no vas a conseguir nunca que nadie te ame la única fuerza que va a hacer que consigas el amor de alguien es la propia fuerza del amor ¿quieres que yo quieres que yo te ayude no siento llorar porque ya ha sentido mucho lo que le dije te puedes decir le puedes decir que él tiene que él tiene su propia luz dentro de él que si la presta atención si la observa si la siente si decide expandirla se va a sentir muy bien me abrazo mucha paz y estuvo como que cautiverio en contra de su voluntad hasta aquí ha llegado el día ¿cuánto duró la sesión más o menos para hacernos una idea de los cortes que se han realizado lo que hemos comprimido como una hora un poquito más de una hora me parece una hora y diez creo algo más de una hora sí sí bueno faltan cosas pero bueno la verdad que para para hacer una muestra de lo que significa una regresión de cómo se siente de cómo se vive cómo se experimenta y todo lo positivo que se extrae de ella pues la verdad que está muy bien está muy bien porque Edgar lo vivió con muchísima intensidad y por supuesto que fue muy sanador en él y en esas relaciones que andaban por ahí y vaga la redundancia después de esa regresión sentí un cambio en mi madre o sea ella no se levanta asustada y siente la presencia de alguien que la está mirando claro ya no a menos no ha comentado eso en los cuánto tres dos meses tres meses que ocurría pero fíjate que era tu padre era la energía de tu padre y tu madre actual y era la energía del rastor y era la energía de María y tú sentías en diferente situación diferente en diferente contexto contexto pero era la energía eso es eso es y sobre todo lo sanador que ha sido en ti que es lo más importante y lo interesante también que esta esta terapia de regresión no solamente afecta a la persona que la hace sino afecta a todos los integrantes en sí que formaron parte de esa historia y que están también en este momento en nuestra vida presente ¿no? efectivamente y me gustó también el hecho de que de alguna manera hice yo me conduciste a que yo hiciera un poco de terapia con los personajes de la vida pasada hasta que hablara con cada uno y les diera entender que la manera en que actuaron no era más conveniente y por qué ¿no? y para mi sorpresa llegaron a un entendimiento y sintieron paz ¿no? de esa época entonces de alguna manera en esa época curaron o sanaron esa emoción que estaba estancada que tenía y luego eso se desenvuelve ¿no? a los descendientes hasta la vida hasta hoy efectivamente efectivamente a mí me gustaría comentar Edgar si si me das el permiso porque hoy hemos hecho una constelación tú y yo y es que resulta que en esa constelación se ha mostrado exactamente lo que ha pasado en la regresión es tú has adoptado ese papel de padre de María y tu padre y tu padre te estaba mirando a ti retándote que sería esa energía del secuestrador y tu madre estaba mirando hacia afuera como queriendo huir de su padre también cuando abrimos el espacio ¿no? y damos entrada a toda esa información de clan las reacciones de las personas pues al final concuerdan con lo que viven cuando una persona quiere huir de casa irse de casa y no se atreve que venga alguien a secuestrarte también es una salida generando una posibilidad y eso puede darse ¿no? entonces es curioso que eso se haya representado exactamente en la constelación de hoy en la que tú además eras como el que tenía que observar controlar cuidar a todos incluida a la familia hermanos que en el fondo estaban mirando a otro sitio eso no tenían que ver a cualquiera ir por su lado claro bien o sea que me ha resultado alucinante ¿no? el escucharos toda esa historia y ver que encajaba perfectamente en la constelación de hoy mira si para ti que no ha formado parte de esto te parece alucinante imagínate cómo sentir eso por eso al final es lo que siempre decimos en libertad emocional que de alguna manera el otro no existe lo que haya que solucionar solucionalo en ti porque luego los tentáculos que van llegando a todos los lugares que están afectados pues van llevando esa sanación que tú has hecho en ti entonces es una maravilla claro por supuesto o sea el secreto está en sanarte tú en empezar en ti en ti mismo y a partir y llegas a sanar el mundo exacto justamente sano yo sano el mundo eso es eso es y a Edgar si estamos todos conectados ¿no? pues si llevas sanación a esa malla energética se transmite a través de toda la malla y todos acaban generando ese cambio exacto pues muchísimas gracias muchísimas gracias Edgar y Marichu por haber compartido o querido compartir con todos esta experiencia tan bonita tan maravillosa sobre todo a ti Edgar porque abrirse mostrarse en una sesión para que lo vean los demás es pues un acto de valentía ¿no? según estamos en este momento pero que también es un acto de generosidad porque precisamente le permite ver al que está ahí observando cómo son las cosas realmente y si resuena o no resuena con lo que estaba pasando ahí ¿no? le abre puertas así que gracias a los dos y tenéis la palabra para despedir el vídeo Edgar sí, sí quiero agradecerte a ti Paco y a Marichu por haber facilitado la sesión de la regresión y también haberse prestado para dar a conocer este tipo de terapia a la gente en general ¿no? que quiera tomar esta una sesión o hacer una terapia de tipo similar para sanar cualquier problema que haya tenido o tenga en el momento presente que venga de los antepasados y no solamente de los antepasados sino también dentro de nuestra vida presente en el pasado que quizás conscientemente no recordemos pero está ahí en nuestro subconsciente muy ancleado ¿no? y quiero dar también gracias a Paco por liderar esta asociación de libertad emocional tan interesante tan buena y sobre todo tan generosa ¿no? que permite distribuir valiosa información a las personas para que cada cual cada uno de nosotros encuentre nuestra libertad emocional agradecido para todos bueno pues yo solo me queda decir pues eso gracias Edgar gracias Paco por este ratito y bueno la terapia regresiva ya la habéis visto es grandiosa es muy bonita es una terapia de amor porque pone amor donde no hay amor y el amor es el secreto de que vivamos en la tierra como en el paraíso entonces nada yo invito a que la gente lo pruebe que lo pruebe porque es preciosa y muy sanadora gracias a los a los dos gracias muchas gracias y recordad os vamos a dejar en la caja de descripciones el contacto para que podáis agendar sesiones con Marichu con Edgar que también hace lectura de Canela algo muy muy interesante y por favor si os ha gustado este contenido pues dadle al like suscribiros dadle a la campanita porque estos contenidos a Youtube como que no le acaban de convencer demasiado y no los promocionan entonces o nos ayudáis vosotros a llevar esto a aquel que lo pueda necesitar o va a ser un poco difícil muchísimas gracias gracias por estar ahí y solo queda deciros que hasta el próximo vídeo un abrazo hay mucho material hay mucho material chao chao chau 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 Gracias por ver el video.